A woman loving you is like feeling the pleasure in my blood Tiene mucho haunt, tiene mucho tempo Y tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho haunt, tiene mucho tempo Y tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho haunt, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho haunt, tiene mucho tempo Y tiene mucho down, woman del callao Y quisiera vivir con ella junto al callao Y baila calizo en la arena tomando sol Y soña sin tiempo ni pena, dancin' in this paradise Every time, ay, 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 ay Tiene mucho haunt, tiene mucho tempo If we put up, we like to live and dancin' in this paradise Every time, ay, 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 ay Tiene mucho haunt, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho haunt, woman del callao Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho haunt, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho haunt, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao 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 Tiene mucho down growth, tiene mucho tempo Tiene mucho down woman del callao Tiene mucho down woman del callao La 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 Quiere mucho hojo, mucho tempo Woman pa' aquí, woman pa' allá, woman del agua pa' mi chau Quiere mucho hojo, quiere mucho tempo Que quiere mucho down, woman del callao, del callao Quiere mucho hojo, quiere mucho tempo Que a Venezuela le canto, woman del callao, del callao Quiere mucho hojo, mucho tempo Every night I'm watching you, my woman, woman del callao, del callao Quiere mucho hojo, quiere mucho tempo Quiere mucho hojo, quiere mucho tempo